Es una situación triste y dolorosa, han tomado las primeras 40 viviendas de esta gestión, cuyos sorteos iba a realizar la semana que viene, las primeras casas en décadas a demanda general, no a través de instituciones, o sea, no comprometidas con gremios, que iban a cumplir, a venir a cumplir una deuda histórica con aquella gente que estuvo 20 años esperando una casa y no fue a tomar un terreno, no usurpó viviendas y fundamentalmente a cubrir una necesidad tremenda que teníamos de viviendas para discapacitados. Así que no con una excusa que tiene que ver con las, digo entre comillas porque no es tan así el tema, Madres Solteras con Niños, no hay ninguna excusa ni nada que alivie el hecho de que esto se trata de un delito cometido en banda y directamente en una forma de comando, o sea, muy bien organizado y que superó a la policía y que cuando vos mandás los niños y las mujeres por delante, obviamente la policía se ve impedida de actuar y que hoy nos deja a la demanda general de Allen y a los discapacitados de Allen sin vivienda otra vez. Incluso en algún momento personas afines al grupo que tomó las viviendas me dijeron lo que pasa que el IPPB no nos acepta la inscripción, entonces traje el IPPB al municipio y estuvieron dos semanas anotando a todos aquellos que necesitaban las viviendas y si el caso era imposible los anotaba el Consejo Deliberante. O sea que yo no veo ninguna excusa para esto y yo estoy tramitando más viviendas, o sea que de hecho hay 20 más para venir, 8 que están en construcción, 6 que me están actualizando los precios para poder empezar a hacer y fui a pedir 155 más. Está actuando la justicia, una actuación espectacular, la jueza se constituyó anoche, recorrió el lugar, estuvo en las comisarías, tengo toda la fe de que se va, a lo que yo me refiero, no se va a hacer justicia.